Música Vamos a hacer algo más orquestal que precisamente se ha venido escuchando en los grandes cines que se dan cuenta todos los temas de estas películas que hemos visto desde, no sé, antes de los noventas para acá han sido grabadas con orquesta las dos que a continuación vamos a tocar, no les voy a decir el nombre pero estoy seguro que muchos de ustedes van a identificar inmediatamente, gracias Música 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 Música